Los casos de maltrato hacia la mujer se han convertido en noticia y suceso de mayor frecuencia, creando y advirtiendo de una problemática en el país que se tiene que resolver. Sobre estos casos y distintas maneras de ser víctima de un abuso, maltrato físico o psicológico por parte de las parejas, Mavila Esteves Arevalo, Coordinadora General de la Casa de la Mujer de Chimbote, comenta que los casos de violencia contra la mujer han crecido en nuestra ciudad, de una manera preocupante. Bueno, el tema de violencia continúa siendo un problema grave para la vida de las mujeres, y lo que está ocurriendo ahora es que la intensidad de la violencia es cada vez mayor. Entonces, por ejemplo, se puede apreciar ahora que las formas de violencia son mucho más agresivas, hay mucho más duras, digamos. Entonces, eso es algo preocupante porque también sabemos que acá en Chimbote y en Machimbote también se registran ahora casos de feminicidio, mujeres que son asesinadas, mujeres que tienen en proporción una mayor golpiza de parte de casos agresores. Entonces, eso es lo preocupante ahora. En este contexto, señala la Coordinadora de la Casa de la Mujer que en Chimbote se registran diariamente siete denuncias por maltrato físico, en su mayoría de las mujeres de los pueblos jóvenes de asentamientos humanos. O sea, que gracias a Dios ahora las personas pueden reconocerla como una forma de violencia, ¿no? Porque antes pasaba inadvertida, la gente no reconocía la violencia, pasaba que era natural, que era normal, pero ahora sí las mujeres y algunos hombres también la reconocen. Ustedes como Casas de la Mujer, ¿cuántos casos vienen atendiendo, podríamos decir, semanal o diariamente? Por ejemplo, diariamente se atienden siete casos de violencia. ¿Siete casos diarios? Siete casos de violencia en el consultorio psicológico. Finalizó diciendo que su institución viene programando campañas y talleres en distintos puntos de nuestra ciudad. Las campañas se iniciaron en los sectores de La Molina y El Satélite y estarán esta semana en los sectores de Los Jardines y La Esperanza.